Lulita, ¿cuánto te dura ese copito en la boca? Hace siete horas que lo estás chupando. Apurate, por Dios, terminá de desayunar, hijita. Mamá, no le apures. El desayuno es la comida más importante del día. Sí, la más importante, pero no la más lenta. No, no, sé lenta, Lulita. Tranquila, tomate tu tiempo que yo no tengo ningún interés en llegar. Basta. Hola. Buen día. Oh, qué carita. Bueno. Dani, ¿dormiste mal? Sí, parece que tu hermana tuvo algún tema anoche con el chico que guapo. Tengo sueño, Luli. Mi taza, mamá, mi taza. No, cuenta. ¿Es feo o rubio? Dani, ¿qué vas a salir? Callate. No le necesito, hermana. Basta. Vayan para adentro a preparar las mochilas. Llévate esa cosa toda babeada vos a ver si la terminás una buena vez. Vamos, terminen de ordenar todo que los tengo que llevar. Vamos a llegar tarde. Me imagino que vas a cumplir con tu palabra y no le vas a contar nada a papá. No voy a cumplir con mi palabra. Le voy a contar a tu papá. Mamá, por favor. No puedo no contarle. Es gravísimo. Bueno, yo no voy a poder no contarle algo que sé. ¿A qué te referís? Si te digo grieta, ¿en qué pensás? En un golpe. Bajo. Manipuladora, igual que tu padre. Bueno, viste, no tengo nada tuyo. No, no tenés mi sonrisa, no tenés mi alegría, mi vitalidad. Yo voy a abrir la puerta. Ay, Lautaro. ¿Alguna novedad? No, nada. Hola, abuelo. No preguntes, no preguntes. No creo que los chicos se escuchan. Bueno, ¿cómo estás vos? No sé. Necesito que lo ayudes a Fede. No, no, no. Fede no se deja ayudar. ¿Cómo que no se deja ayudar? Exactamente. No más sensato que escuché en todo el año. Chicos. ¡Abuelo! Hola, mis amores. Terminen de acomodarte, de abrigarse, que ya nos tenemos que ir al cole. Vale. Vale. Dale, se van. ¡Chau, abuelo! ¿Te espero y seguimos la charla? No, no, no. Porque yo del cole me voy a lo de Miche. Ah, bueno. Así que después los veo. No, pero quédate, quédate que yo te necesito. Bueno. Vale.